Hora nona, sábado de la vigésima segunda semana del tiempo ordinario, semana dos del salterio. Dios mío, ven en mi auxilio. Señor, date prisa en socorrerme. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Aleluya. Higno, fundamento de todo lo que existe, de tu pueblo elegido eterna roca, de los tiempos, Señor, que prometiste dar tu vigor al que con fe te invoca. Mira al hombre que es fiel y no te olvida. Tu espíritu, tu paz, háganlo fuerte, para amarte y servirte en esta vida y gozarte después de santa muerte. Jesús, Hijo del Padre, ven a prisa en este atardecer que se avecina. Serena claridad y dulce brisa, será tu amor que todo lo domina. Amén. El cielo y la tierra pasarán, mis palabras no pasarán, dice el Señor. Me consumo ansiando tu salvación y espero en tu palabra. Mis ojos se consumen ansiando tus promesas, mientras digo, ¿cuándo me consolarás? Estoy como un odre puesto al humo, pero no olvido tus leyes. ¿Cuántos serán los días de tu siervo? ¿Cuándo harás justicia de mis perseguidores? Me han cavado fosas los insolentes, ignorando tu voluntad. Todos tus mandatos son leales. Sin razón me persiguen, protégeme. Casi dieron conmigo en la tumba, pero yo no abandoné tus decretos. Por tu bondad dame vida, para que observe los preceptos de tu boca. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. El cielo y la tierra pasarán, mis palabras no pasarán, dice el Señor. Tú eres, Señor, mi refugio y mi bastión contra el enemigo. Dios mío, escucha mi clamor, atiende a mi súplica. Te invoco desde el confín de la tierra con el corazón abatido. Llévame a una roca inaccesible, porque tú eres mi refugio y mi bastión contra el enemigo. Habitaré siempre en tu morada, refugiado al amparo de tus alas, porque tú, oh Dios, escucharás mis deseos y me darás la heredad de los que veneran tu nombre. Añade días a los días del Rey, que sus años alcancen varias generaciones, que reines siempre en presencia de Dios, que tu gracia y tu lealtad le hagan guardia. Yo tañeré siempre en tu honor e iré cumpliendo mis votos día tras día. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Tú eres, Señor, mi refugio y mi bastión contra el enemigo. Protege mi vida, Señor, del terrible enemigo. Escucha, oh Dios, la voz de mi lamento. Protege mi vida del terrible enemigo. Escóndeme de la conjura de los perversos y del motín de los malhechores. Afilan sus lenguas como espadas y disparan como flechas palabras venenosas, para herida escondidas al inocente, para herirlo por sorpresa y sin riesgo. Se animan al delito, calculan cómo esconder trampas y dicen, ¿quién lo descubrirá? Inventan maldades y ocultan sus invenciones, porque su mente y su corazón no tienen fondo. Pero Dios los acribilla a flechazos, por sorpresa los cubre de heridas. Su misma lengua los lleva a la ruina y los que lo ven menean la cabeza. Todo el mundo se atemoriza, proclama la obra de Dios y medita sus acciones. El justo se alegra con el Señor, se refugia en Él y se felicitan los rectos de corazón. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Protege mi vida, Señor, del terrible enemigo. Del libro del profeta Jeremías, poneos en los caminos y mirad, preguntad a las sendas antiguas, ¿este es el buen camino? Caminad por él y hallaréis reposo para vuestra alma. Tus preceptos son mi herencia perpetua, la alegría de mi corazón. Oremos. Escucha, Señor, nuestra oración y danos la abundancia de tu paz, para que, por intercesión de la Santísima Virgen María, después de haberte servido durante toda nuestra vida, podamos presentarnos ante ti sin temor alguno. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Bendigamos al Señor. Demos gracias a Dios. Gracias. 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 Gracias.